La Nota del Día Pues giro de tuergen esta historia la que hemos estado siguiendo desde el primer momento. Ayer por la noche, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó, que siempre no, que la joven de 16 años reportada como desaparecida en el paradero de Indios Verdes en el metro de la Ciudad de México, se ausentó de manera voluntaria y que no fue víctima de algún delito. Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente. Hay muchas dudas, ¿no? Muchas. Muchas dudas porque vimos otro video que nos mostraba otra cosa. Se había mostrado un video donde la cargaban, la versión de cómo la habían encontrado. Y no es que queramos que pase una cosa u otra, ¿no? Pero pues quedan muchas dudas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Voluntario? ¿O qué es otra persona? Muchas dudas. Bueno, de acuerdo con la Fiscalía Capitalina, la menor se dirigió al centro de la Ciudad de México y se reunió con integrantes de una colectiva cerca del Palacio de Bellas Artes, quienes le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida. Ese mismo día por la noche, como se aprecia en una secuencia de videos y se encuentra asentado en la declaración ministerial de varios testigos, la adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Posteriormente se trasladó, como se puede apreciar en la secuencia que presentamos, junto a una integrante del grupo al domicilio del Estado de México, donde pasó la noche, el 21 de enero, regresaron al campamento. Más tarde, las testigos, como se señala en sus declaraciones ministeriales, se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda. Posiblemente, al darse cuenta que la colectiva ya sabía que se trataba de una menor que estaban buscando, les dijo que acudiría a la zona de Fuentes de la Alameda, donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Durante su estancia en el campamento, la joven refirió a una de las integrantes que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl. Con esta investigación, que incluyó revisiones médicas, psicológicas y periciales al adolescente, pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito. A ver, ¿no apareció ella envuelta en unas bolsas de plástico desnuda? Pues esa era la versión que tenía. Por eso digo, ahí era la versión original. Por eso quedan muchas preguntas. O casi todo cambió. Lo bueno es que está bien. A eso es lo más importante.